Con varias opciones creo yo, parece que la propuesta de Leones fue muy diferente a la del equipo Juárez. Prueba de ello es que ellos llegaron una sola vez con algo que tienen, me parece bien ensayado. Centros y centros al área, carrijo, 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 me parece que es muy constante esa jugada. Y desgraciadamente nos cuesta perder dos puntos porque el equipo tenía el partido controlado. Me parece que estaban ya cayendo ellos en una desesperación, pero se encuentra con el empate justo cuando nosotros metemos el gol. Y ahí se ve otra cosa en el análisis, pero en el análisis resultadista. Pero en el accionar del partido, en el trámite, me parece que Leones mereció ganar holgadamente. Sí, es que así tiene que ser. El equipo ha jugado bien todos los encuentros desde pretemporada. Nosotros tenemos 66 sesiones con la de hoy, así que el equipo va por buen camino. En la Copa hizo un buen partido también. Los anteriores de Liga, el equipo me parece que tiene buen funcionamiento. Infinidad de llegadas claras de gol. Desgraciadamente nos estamos quedando cortos ahí en tema de la definición. Previo al gol de Ismael, la de Romo es de gol prácticamente. Ahí hubiera cambiado el partido. Ya se les había complicado bastante al equipo Juárez. Se encuentra con una jugada, repito, muy reiterativa, digamos, en su funcionamiento. Sabíamos lo que representaba para nosotros este partido. Sabíamos que Juárez llegaba con cierto estrés, sobre todo en Liga, cuando no habían calificado. Cuando no habían ganado un solo partido en la final por el ascenso. Arrancaron el torneo sin ninguna victoria. Entonces, el nivel de estrés estaba a tope. A pesar de que tienen un equipo, me parece, desproporcionado para la división. En cuanto a nómina, en cuanto a nombres. Entonces, nosotros hicimos un planteamiento inteligente, ofensivo, agradable me parece. Desgraciadamente no pudimos finiquitarlo y reflejarlo en puntos. Pero ninguna queja de mi equipo. Así que vamos a seguir por el camino que vieron ahí. ¿Cuál fue el resultado? Pues parece que se lo llevaron ahí. Esperemos que no sea de cuidado. De entrada creo que hay una luxación. Y no podíamos poner en riesgo a nuestro jugador. Hubiera sido nuestro, del rival. Me parece que era lo más correcto que saliera. Desgraciadamente no pudo estar muchos minutos en la cancha. Y después de tener una jugada clara de gol, todavía sale lesionado. Entonces debe ser difícil para él. Y ahorita nos indicarán qué es lo que hay que hacer. Y ya veremos, esperamos que no sea de gravedad. ¿Se complicó el planteamiento del jugador? Pues la verdad que no. Nosotros tenemos un plantel muy rico en cuanto a capacidades. En cuanto a características. No sé si se dieron cuenta, pero metimos tres delanteros. O sea, entró Romo. Entró Amador, que es delantero. Y entró Efraín Hernández, que es extremo. Entonces nosotros a pesar de estar de visita no veníamos a encerrarnos o a especular. Nosotros veníamos por los tres puntos. Ya los teníamos y desgraciadamente se nos va en un peseño. Bueno, yo creo que al equipo le faltó más velocidad. Más recuperación de pelota. Ser un poco más inteligente, tener la posición de la pelota. Yo creo que nos precipitamos. Nos precipitamos sobre todo en el primer tiempo. Queríamos de dos, tres pasos llegar al arco. Y ante un equipo que tiene varios torneos jugando junto. Que es la virtud de este equipo. Pero se complicó, ¿no? Sí, bien es cierto, tuvimos algunos destellos por las bandas. Que no supimos concretar. Pero bueno, al final de cuentas. Un punto aquí en nuestra cancha. Perdón, yo creo que lo considero malo. Bueno, se puede destacar que nunca se dieron por vencido. Que tienen esa gran actitud. Si bien es cierto, nos faltan jugadores. Yo creo que la próxima semana ya tendremos dos o tres más. En este caso ya recuperamos a Néstor Vidrio. Ya vamos a recuperar a Lucas Silva. Ya cumplió el castigo. Ya tenemos ahora a Magno, que recién se incorporó. Y bueno, yo creo que ya con esas incorporaciones. Pienso que el equipo debe dar más de sí. No es pretexto, como les he dicho. Pero sí hace falta, ¿no? Hoy nuestro medio campo no funcionó. No, tuvimos muy lentos, creo yo. Para la recuperación de la pelota y para dar la salida. Te digo, yo creo que no fuimos. Sí, pues de alguna manera. De alguna manera para abrir equipos que se nos vienen a encerrar. Se vienen a plantar bien atrás. A perder tiempo. Y bueno, los vamos a esperar a todos así, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser capaces de poder abrir equipos como este. No, pues yo creo que trasladamos la pelota muy rápidamente. Tratamos de atacarnos por las bandas. Filtrando balones para, en este caso para Enríquez, para Leandro. Y que bueno, desafortunadamente no pude meter gol hasta el final. Empatamos, pero yo creo que mérito también del muchacho que no se cayeron. Porque ya era el final, faltaban cinco o seis minutos. Y tuvieron esa tensión y esa categoría para poder empatar. No, yo no manejo porcentajes. Simplemente manejo de que vengan los jugadores que me hacen falta para completarnos. Hoy tengo que habilitar a Elso, que es un medio volante. Lo tengo que habilitar de central. Porque tanto Néstor Vidrio como Betao están lastimados. El otro muchacho, Andrés, acaba de llegar. Está a prueba. Y esperamos ya que la próxima semana ya le demos el visto bueno para contratarlo. Tenemos a Lucas Silva, que no pudo jugar sus dos últimos partidos en el torneo de liga. Porque está suspendido. Y yo creo que eso marca mucha diferencia. Pero yo creo que el equipo va por buen camino. ¿El problema para lo que queda en la temporada? Yo creo que se debe haber mordido la lengua. Porque igual le tiraban todos a Baladez. O a Mora. Puede decir lo que quiera, pero como te digo, era lo mismo. Si nosotros tratamos, lo intentamos con Mauro, lo intentamos con Sidney. Al final lo intentamos con Magno. Bajé así al medio campo y yo creo que de alguna manera resultó con Magno, el centro que mandó. Pero si me dice eso, yo no sé qué partido veo o cómo maneja su equipo. Bueno, por necesidad. Por necesidad tuve que hacer ese cambio para darle un revulsivo. Porque sé que Magno tiene esa gran virtud. Le mandan los centros muy peligrosos. Y bueno, pues lo vamos a ir adaptando poco a poco. El muchacho tiene 12 días, 15 días de estar acá recién. Y bueno, yo creo que cumplió a secas. Mario Ortiz, tuvo poco tiempo. ¿Cómo lo dijo? Pues prácticamente no. Tuvo poquísimo tiempo. Cinco minutos. Y es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Pero bueno, lo importante también ya recuperamos a Mario. Y bueno, pues ahí vamos poco a poco completando el equipo. Bueno, aquí también muy importante, enfrentamos equipos muy, los más, uno de los más difíciles. Empezamos con Tapachula, empezamos con Veracruz, seguimos con Mineros, fuimos a Santos, ahora vino UDG. O sea, como les digo, la mayoría de los equipos tienen cierta ventaja sobre nosotros porque ellos de alguna manera tienen un equipo base. Y que nosotros no. Nosotros conjuntamos, tenemos cuatro o cinco del torneo pasado, más todos los que llegaron, todos son nuevos. Es complicado, no fácil, pero que lo han suplido o lo hemos suplido de alguna manera con calidad y experiencia. ¿Pero con esto crees que no? Yo creo que aquí, nosotros, nuestra obligación siempre es ganar, ir a buscar tanto aquí en casa como fuera el triunfo y a Mochi no vamos a dar excepción. No vamos a especular para nada, de acuerdo al equipo que tenemos, tenemos un equipo muy competitivo y vamos a buscar los tres puntos. Bueno, sobre todo en el primer tiempo tuvimos algunos muy buenos centros, pero bueno, pues definitivamente nos falta contundencia. Y bueno, eso se logra como trabajando, trabajando y no hay de otra. A lo mejor la frase está muy trillada, pero no hay de otra, es así. Bueno, buenas noches, muchas gracias. 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 Gracias.